Ah, no, no, ni siquiera, pícate, déjeme ver, a ver Hay que hacerlo al mismo tiempo Listo, uno, dos, tres No, no, dame el agua, no, güey, está quemado, güey, mire el agua, no, no, no puedo sentir, me pegó todo, no puedo respirar Pobre piel es clara, hermano, dame agua, no Dio, amigo, para, tete, tete, es una la reunión, una la reunión